Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, buen día. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Dos policías resultaron heridos en Tame por ataque a la guerrilla del ELN. El alcalde ofreció 10 millones de pesos de recompensa. El máximo comandante de la guerrilla del ELN, Nicolás Rodríguez, alias Gavino, da la orden a sus hombres de iniciar el cese al fuego bilateral. Ganadero de Arauca protestaron frente a las instalaciones del ICA por la resolución de las zonas de contención. Alcalde de Arauca rechazó la resolución 11.595 del ICA, porque estarían perjudicando la economía del municipio de Arauca. La Dirección Nacional de Planeación aprobó 5.000 millones de pesos para el frigorífico. Ex-diputado de Arauca, Pablo Eduardo Caro, renunció al partido Cambio Radical, porque no está de acuerdo con la llegada del exgobernador Facundo Castillo. Y en el municipio de Tame, dos policías resultaron heridos tras un ataque de la guerrilla del ELN. El alcalde de este municipio ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien brinda información que permita con la captura de los responsables de estos hechos violentos. Dos patrulleros de la Policía Nacional en Tame resultaron heridos al ser hostigados por la guerrilla del ELN en la salida de esta localidad hacia el municipio de Saravena. Los hechos se registraron la noche anterior en la calle 14 con carrera segunda en el barrio Unión del municipio de Tame frente a una estación de servicios. Dos sujetos que se movilizaron en una motocicleta fueron los que dispararon en varias ocasiones contra los uniformados, dejando gravemente herido al patrullero Jaime Alberto Criado Mariño, quien fue trasladado al Hospital San Vicente de Arauca. Las autoridades del departamento de Arauca responsabilizaron a la guerrilla del ELN por el atentado en el municipio de Tame contra una patrulla de la policía y también el hostigamiento que le hicieron a la estación de policía de Saravena. El alcalde de Tame, Hernán Camacho, de inmediato convocó a un consejo extraordinario de seguridad para tomar algunas medidas de seguridad en esa localidad. La primera fue en prohibir el parrillero en motocicletas de mayor de 14 años, desde las 6 de la mañana del 30 de septiembre hasta las 4 de la mañana del 2 de octubre del presente año. También el burgomaestre ofreció 10 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren la información y se den con la captura de los responsables del atentado contra la patrulla de la Policía Nacional en Tame. Y el máximo comandante de la guerrilla del ELN, Nicolás Rodríguez, en un video que se hizo público, dio la orden del cese al fuego a todos los integrantes de este grupo guerrillero. Hoy se conoció una intervención del máximo comandante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, Nicolás Rodríguez Bautistas, alias Gavino, a tan solo un día de iniciar el cese al fuego bilateral. Colombianos y colombianas, hombres y mujeres de la comunidad internacional, pueblo de Colombia, pueblos del mundo que luchan con tenacidad por una paz con justicia social. Mi saludo respetuoso a todas y todos. Como es de su conocimiento, el pasado 4 de septiembre se firmó en Quito, Ecuador, un cese al fuego temporal, nacional y bilateral entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno colombiano. No fue fácil alcanzar este acuerdo, pero al final las partes lo lograron. Según el comandante Nicolás Rodríguez, alias Gavino, que desde que se inició el diálogo con el Gobierno Nacional, este grupo al margen de la ley siempre ha adquirido el cese al fuego bilateral. El Comando Central y la Dirección Nacional del ELN lo hacen públicamente este acuerdo. Desde que iniciamos los diálogos con el Gobierno del presidente Santos, insistimos en la urgencia de este cese bilateral, porque sin duda no solamente se paralizan las acciones ofensivas entre las partes, sino que se llevarán importantes alivios humanitarios a la población colombiana, en particular a la población humilde y en las zonas de conflicto. Debo reconocer el esfuerzo de las partes para lograr este acuerdo, que tiene el respaldo de un altísimo porcentaje de la sociedad colombiana. El Comando Central y toda la Dirección Nacional del ELN consideran importante hacer hoy, 29 de septiembre, público este acuerdo de cese bilateral para reafirmar el compromiso de parte del Ejército de Liberación Nacional que hace parte de su ética revolucionaria de cumplir de manera estricta la palabra empeñada. Alias Gavino, a través de un radio, le comunica a todos sus hombres la orden de iniciar el cese bilateral al fuego a partir del 1 de octubre. Compañeros comandantes en todo el territorio nacional mandos medios compañeras y compañeros militantes y de tropa del Ejército de Liberación Nacional en todo el territorio nacional hoy, 29 de septiembre, les ordeno a todas las tropas a lo largo y ancho del territorio nacional cesar todo tipo de actividades ofensivas para cumplir cabalmente con el cese bilateral del fuego que se ha pactado entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional y que deberá entrar en vigencia el 1 de octubre a las 00 horas hasta el 9 de enero de 2018 a las 00 horas Mi abrazo fraterno y la seguridad de que ustedes cumplirán esta orden porque acatan a plenitud las directrices de la conducción estratégica del Ejército de Liberación Nacional En el departamento de Arauca esperan que esta agrupación ilegal cumpla con el cese bilateral al fuego pactado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN Y los ganaderos del departamento de Arauca protestaron frente a las instalaciones del ICA por la reciente resolución que se despidió y que tienen las zonas de contención que los afecta gravemente económicamente En la ciudad de Bogotá se reunieron representantes del gremio con el director nacional del ICA Los ganaderos del municipio de Arauca protestaron frente a las instalaciones del Instituto Colombiano Agropecuario Regional Arauca-ICA por la resolución emitida de las zonas de contención luego realizaron una marcha hasta la asamblea departamental El ICA tomó una resolución la 11.595 donde nos afecta a todos los ganaderos Esta resolución es un acto, una despensa donde subvivimos y solamente no los ganaderos sino el comercio toda la población de Arauca estamos afectados estamos perjudicados porque esta resolución fue tomada sin conocimiento de los trabajadores de los campesinos nosotros estamos afectados perjudicados por favor necesitamos solución porque nuestra defensa ganadera va a desaparecer es algo muy importante para aquí para nuestro departamento de Arauca no entendemos por qué la orden nacional suma y rige normas afectando una población con la resolución número 11.595 tiene al borde de la quiebra a los ganaderos y le hacen un llamado al gobierno nacional para que reconsidere esta resolución les digo que no solo uno todos los araucanos aquí nos sentimos supremamente perjudicados yo le pediría al gobierno central de Colombia y decirle que Arauca también es Colombia que no nos atropellen así porque nosotros vivimos en la ganadería y Arauca es un potencial en producción ganadera entonces de verdad nos están perjudicando nos están perjudicando sin salida ¿a quién le vendemos? estamos mal entonces pedirle al gobierno de que tengan un poquito de caridad con nuestro Arauca y le repito que Arauca aunque sea el último rincón de Colombia es Colombia entonces pedirle al gobierno central que nos solucionen este problema los araucanos están aterrados con esta resolución porque la economía del departamento de Arauca depende de la ganadería aterrados nosotros los araucanos con esta medida del gobierno nacional prácticamente quieren poner al gremio ganadero y al departamento a aguantar hambre porque la economía del departamento en un 80% depende de la ganadería entonces triste que el gobierno nacional nos atropelle de esta manera nosotros no somos culpables de que aquí haya aparecido ese brote de astosa y nos haya perjudicado a todos aquí hay una responsabilidad muy grande del ICA a nivel departamental a nivel nacional y de verdad que lo que quiero es invitar a todos los ganaderos de Arauca a toda la comunidad araucana que se unan a esto y que luchemos para que nos quiten esta medida porque todos unidos seguro que el gobierno nacional tiene que concertar y hacer darnos una viabilidad para nosotros sacar nuestros ganados al interior del país el ex gobernador de Arauca Facundo Castillo también apoyó al gremio de los ganaderos para rechazar esta medida porque está afectando la economía de esta región del país queremos invitarlos a que nos acompañen y a su vez exigirle al gobierno nacional que no es la medida para solucionar la problemática de la Fiebre of Toast en Colombia sacar una resolución bajo estas condiciones por eso esperamos que el gobierno nacional recapacite sobre esta medida que ha tomado y que por supuesto piensen los ganaderos de Arauca y no solo los ganaderos en toda la población del departamento de Arauca porque gran parte de la economía de nuestro departamento es la base de la ganadería para Genaro Lomónaco esta resolución le está causando mucho daño a Arauca y el Instituto Agropecuario Ica saca otra resolución donde autoriza las ferias ganaderas y también los colegios pero no autoriza la comercialización es una resolución completamente lesiva para los ganaderos de Arauca y el remate es que llegan y sacan una le adicionan a esa resolución que levantan las restricciones para hacer colegios y ferias pero no para comercializar eso es como como pretender que nosotros somos unas personas que nos conformamos con muy poco es una falta de respeto a lo que hicieron con nosotros los ganaderos también solicitarán la presencia del director nacional del Ica en Arauca la próxima semana al no hacer presencia se irían a vías de hechos y vamos ahora a una pausa para comerciales pero no se despeguen porque ya volvemos con mucha más información en la lupa araucana esquema de rutas de recolección ordinaria 4 de la tarde a 12 de la noche roja sector córdoba carrera 16 a carrera 15 entre calles 21 a 24 santa fe santa fecito unión sector américas carrera 16 a carrera 4 entre calles 19 a calle 20 sector lagunitas frecuencia martes jueves y sábado fucsia hospital américas sector avenida quinta urbanización cobiaraucaima sector puente internacional meridiano 70 urbanización bosque club urbanización araguanay urbanización guayacán reservado urbanización guayacán plaza el chircal san carlos colegio santo domingo urbanización urbanización santa lenita urbanización santa bárbara frecuencia martes jueves y sábado clave la Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Y el alcalde del municipio de Arauca rechazó la resolución 11.595 del ICA que está afectando gravemente a la economía de la región. Al gobierno nacional pareciera que no le importará el futuro y el desarrollo del departamento, ha dicho el mandatario. El alcalde de Arauca fue uno de los primeros que acudió a la cita de los ganaderos frente a las instalaciones del ICA para rechazar la resolución emitida por esta entidad a nivel nacional donde está perjudicando la economía del municipio de Arauca. Esto es una justa lucha con todo nuestro gremio de todos los ganaderos de nuestro departamento. Es una lucha justa porque es un gremio sano, porque es un gremio que le responde a la economía de todo nuestro país y de manera muy contundente como persona y como alcalde rechazo esta resolución lesiva y muy dañera para los intereses económicos de este gremio y de nuestro departamento. Los ganaderos están perdiendo dinero porque no pueden sacar sus animales fuera del departamento de Arauca. Nuestros ganaderos hacen un esfuerzo grande por engordar a todas sus vacas y hoy en día nadie puede sacar un toro, nadie puede sacar un maute porque con una resolución de esta están prácticamente acorralando y arruinando a todos los ganaderos de nuestro departamento. Por eso como alcalde estoy apoyándolos en todo lo necesario para que esta resolución el ICA la eche para atrás porque de verdad que es perjudicial, no fue consultada con los ganaderos. El alcalde también le hizo un llamado al gobierno nacional para que tome medidas para que contrarreste el contrabando de carne y lácteos. Y de verdad que uno mira como muy perplejo cuando es un departamento fronterizo donde la economía se basa únicamente y exclusivamente en nuestro ganado y de verdad que le hacemos un buen llamado a nuestro presidente Santos para que tome los asuntos de lo que está pasando en el departamento de Arauca con el contrabando masivo que hay de carne, de productos lácteos, de productos cárnicos y que hoy en día con esta resolución pues los ganaderos de todo nuestro departamento y en exclusivo de nuestra ciudad capital están muy afectados porque el contrabando nos tiene por un lado azotados y por otro lado con esta resolución pues está perjudicando a este gremio y a la economía local y nacional también. El gobierno nacional no le interesa el futuro y el desarrollo del departamento de Arauca con estas medidas tan drásticas. No lo está como estigmatizando, lo está dejando desde atrás, no le importa como nuestro futuro, como nuestro desarrollo. Es así como hoy en día por ejemplo uno mira pues que en el departamento de Arauca no hay circulantes porque el contrabando por un lado no nos deja quietos y por otro lado nuestros ganaderos no pueden sacar esos ganados hacia el interior. Entonces hay un buen número de toros en estos momentos que no han sido sacados en el departamento de Arauca causándole un gran perjuicio lesivo a este gran gremio que siempre le ha dado la mano al sector económico de todo nuestro país. El burgomaestre le hizo un llamado al ICA para que anule esta resolución porque está afectando los intereses de los ganaderos del departamento de Arauca. Y el departamento nacional de planeación de NPL aprobó un proyecto de la administración del municipio de Arauca por más de 5 mil millones de pesos para el frigorífico municipal. En los próximos días se iniciará el proceso de licitación. La Dirección Nacional de Planeación aprobó los recursos para la modernización del frigorífico del municipio de Arauca. En los próximos días se iniciará el proceso de licitación. Sí, desde el año pasado en cabeza del señor alcalde Benjamín Socadawí se viene trabajando la modernización digamos así del frigomatadero de Arauca con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos del INVIMA y ponerlo a tono en cumplimiento del decreto 1500. En este caso se van a hacer adecuaciones en cuartos fríos en toda la línea de sacrificio y toda la parte ambiental. Entonces es necesario informar a la comunidad que gracias a Dios pues ya el proyecto lo aprobó el DNP, estaba al lado y estamos próximos a iniciar el proceso de contratación. Los recursos que fueron aprobados para el frigorífico están alrededor de 5 mil millones de pesos. Los recursos están por valor de 5 mil millones de pesos. Es un proyecto que va a salir por por obras públicas porque obviamente es de infraestructura pero que va acorde con el plan gradual de cumplimiento que debemos hacer llegar y cumplir en el siguiente año. Con esta inversión se busca que se le aprueben la licencia para entregar la carne de mejor calidad. Sí, obviamente con esta buscamos tener la licencia definitivamente aprobada para que podamos entregar carne de buena calidad a la comunidad. El alcalde de Arauca busca recursos para la construcción de la planta de sacrificio para porcinos. Pues estamos una vez, coloquemos al tono 1500, señor alcalde tiene todo el interés también de solicitar unos recursos para la planta de sacrificio de los porcinos porque queremos es integrarla a la planta que queda independiente pero que se utilice la misma, la parte ambiental para que no salga tan costoso. La planta para el sacrificio de cerdo se construiría detrás del frigorífico del municipio de Arauca. Y vamos ahora a una pausa para comerciales pero no se despeguen porque ya volvemos con mucha más información en la lupa araucana. Ahora hay que cambiar nuestra forma de pensar. Es posible, contamos contigo. Piénsalo, queremos que llegues y que llegues bien. Me comprometo, Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, humanizando la movilidad. Esquema de rutas de recolección ordinaria, de 2 a 10 de la mañana. Café, Sector La Virgen, Villa del Maestro, Villa del Prado, Sector Cementerio, Urbanización El Moriche, Urbanización El Rodeo, Fundadores, El Olímpico, Sector Terpel, Brigada 18, Flor de Millano, Brisas del Llano, Urbanización El Trompillo, Buenavista, Terminal Aéreo, Terminal Terrestre, Sector Vía Aeropuerto Antiguo, Mata de Venado, Piquetierra, Costa Hermosa, Centro de Adulto Mayor, Orcón, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche, Avenida, Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leoni, Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas, Frecuencia, Domingos. Y el exdiputado del Partido Cambio Radical, Pablo Eduardo Caro, renunció a esta colectividad porque no está de acuerdo con la precandidatura a la Cámara de Representantes del exgobernador Facundo Castillo por este partido político. El exdiputado de Arauca, Pablo Eduardo Caro, Bustacara, presentó la renuncia ante el Partido Cambio Radical a nivel nacional porque no está de acuerdo que el exgobernador de Arauca, Facundo Castillo, sea candidato a la Cámara por esta colectividad. Efectivamente, hemos tomado la decisión de retirarnos del Partido Cambio Radical después de 12 años y hemos pasado la carta después de algo que ustedes ya conocían y veníamos avanzando. Es que los hombres debemos ser coherentes en nuestra palabra y en nuestros hechos. Yo como diputado estuve 8 años en el partido y estuve ayudando al partido, pero en los últimos 4 años de diputado vine a sentar una posición en el gobierno departamental de Facundo Castillo como gobernador de la U, frente a la manera de gobernar, frente a algo que yo denuncié que correspondía a presuntos despilfarros y manejos de corrupción. Y luego encuentro que el partido, por algunas de esas circunstancias de, como se habla, de transfugismo, después de estar de un lado para otro el doctor Castillo termina en cambio radical. El líder político dijo que no está de acuerdo que el exgobernador Facundo Castillo haya terminado en cambio radical. Uno es libre de elegir sus amigos en la vida y sus amigos en política. Yo en este ejercicio no puedo estar predicando una cosa y luego resultando con otra porque no sería coherente. Por eso tomé la decisión de retirarme del partido Cambio Radical. Le dije al partido que no era conveniente que se le diera la posibilidad de estar en la lista de cambio radical al médico Facundo, que debería quedarse en la U, donde se hizo gobernador. Pero bueno, son cosas de la política cuando la gente anda de lado en lado. Por eso he tomado esa decisión que no compartía Carlos. Según el exdiputado, la comunidad araucal está reconociendo la gallardía de haber renunciado al partido Cambio Radical. Hoy el pueblo nos está reconociendo de alguna manera esa gallardía y la capacidad para decir las cosas de frente como consideramos que tiene que ser, Carlitos. El dirigente dijo que participará en la contienda electoral que se avecina y que estudia algunas propuestas de algunos partidos. Pues viene una contienda política, Carlos. Y usted que es un hombre inteligente y que ha estado muy cerca de los políticos, sabe que los políticos nunca, nunca colgamos los guayos como decimos nosotros. Siempre estamos ahí, llevamos la política en la sangre. Yo soy hijo de políticos. Por eso, en este momento debo decirle que en la contienda que venga de Cámara de Representantes y de Senado y en las que venga, siempre estaremos ahí, adoptando una posición y tomando un papel. El partido político más opcionado donde pararía el exdiputado Pablo Eduardo Caro sería el Partido Liberal. Yo el capítulo de Centro Democrático me lo preguntaban también en otro medio de comunicación. No tengo ningún tipo de contacto, de compromiso, de charlas en ese sentido. Para la U no me voy a ir. Usted sabe que precisamente con la U hemos tenido diferencias directas, absolutas. Y usted sabe que yo soy liberal, eso lo sabe. Mi familia es liberal. Aquí en Arauca, el que no es liberal, pues es conservador o es de la izquierda del partido, del pueblo o algo. Yo soy liberal, eso lo tengo claro. Y por supuesto que de ideas liberales. Amanecerá y veremos para ver a qué partido político llegará el exdiputado de Arauca, Pablo Eduardo Caro. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de 6 y 37 de la noche de lunes a viernes. Hasta pronto.